La salud mental es primordial para el funcionamiento normal del ser humano. Es por eso que desde la Secretaría de Bienestar Social se realiza acompañamiento a personas que sufren de algún trastorno como ansiedad o depresión. Con la articulación del SENA y víctimas, logramos el curso que ya posiblemente iniciamos la próxima semana para que ellos también se ocupen y puedan hacer manualidades con cosas reciclables, los materiales nosotros los estamos gestionando para que ellos solamente coloquen así sea una botellita plástica que es más fácil para ellos conseguirlo y así se ocupen y puedan tener como un conocimiento y puedan tener beneficio porque al final se va a vender, se va a hacer una feria empresarial lo van a mostrar, van a hacer faroles, entonces el curso es de 120 horas en diciembre ya terminaría y saldría la feria. En unas intervenciones y censos que se vienen haciendo en la zona de la balastrera en Tuluá la coordinación de etnias iniciará un proceso de capacitación con los niños y madres una jornada de manualidades con los indígenas asentados en este sitio. Invitamos a toda la comunidad tulueña a apoyar a todos los eventos que se haga con las comunidades indígenas ya que ellos tienen una cultura muy diferente y que se sientan acompañados, de pronto no como esa discriminación sino que vean el acompañamiento que siempre les vamos a dar. Con estas capacitaciones se busca mostrar los talentos artesanales que tienen los indígenas de la ciudad siendo presentados en futuras muestras empresariales. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.